Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al señor Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré Siempre que la primavera le da su turno al verano La costumbre del hispano es salir a vacilar Se reúnen en la barriada dejando atrás sus labores Y se van para las millas en donde rumba señores Y se van para las millas en donde rumba señores Y los que no salen se quedan con sus colegas Vacilando en la bodega con un cuantón dominó Jogándose un traguito se quedan en las esquinas Y hablando con la vecina Por la que den amor se sabe Así también el amor de estos novios santificados En el matrimonio se convierte en signo del amor de Cristo hacia la iglesia Acompañemos a Juan de Dios Orozco Calderón y Fabiola Magaña Díaz Ya ven, ya ven, ya ven Ya ven Enferme con su gracia la voluntad que ustedes tienen De contraer matrimonio en el ministro de la iglesia Y esta actividad cristiana me va a ser presente Cristóbal dice que una bondad sin amor con el lugar que ustedes se tiene Y a contraer matrimonio por su libre Y plena voluntad Y sin que nada y nada les les lesione Sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!